Gracias por conectarte, gracias por suscribirte una semana más aquí a Los 40. Vamos a repasar contigo la situación actual de nuestro char, de nuestra lista oficial del 40 al 1. Esta semana solo sale de la lista la canción de Enrique Iglesias y Bad Bunny, El Baño. Por tanto, solo habrá una entrada en la lista esta semana. Y la pregunta ya está aquí. ¿Cuál será el vídeo más importante del país? Pues solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. 40. 39. 39. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño. 38. 38. 37. A mí me gusta que me acorrales, nos comportamos como animales en casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los más dorales. 34. 40. 41. 39. 41. 41. 42. 42. 43. 44. 41. 41. 42. 41. 41. Treinta y tres Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Treinta y dos Treinta y uno Treinta No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintisiete Veintiséis Veinticinco No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Veinticuatro Veintitrés Veintisiete Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Dieciséis Quince Catorce Catorce Nos queda una canción Nos queda la emoción De la generación Trece Doce Doce Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Diez Nueve Diecinueve Ba 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 baila Placata 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 Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Ocho Si saltas Si saltas vives Pero hay que saltar pa adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Siete Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Seis Bajando, bajando Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Dos Gracias por conectarte Gracias por saber Cuál es la canción Más importante de este país Cuál es el vídeo Que está en todo lo alto De nuestro chart Aquí en YouTube En este caso Protagonizado por la maravillosa Camila Cabello Una semana más Ya lo fue con Habana Pero por primera vez Lo logra con esta canción De un disco llamado Como ella Camila Aquí Con todo nuestro cariño Never be the same Nunca será lo mismo Es el nuevo Número uno It's you, babe And I'm a sucker for the way That you move, babe And I could try to run But it would be useless You're the blame Just when hitting you I knew I'll never be the same It's you, babe And I'm a sucker for the way That you move, babe And I could try to run But it would be useless You're the blame Just when hitting you I knew I'll never, ever, ever be the same Stop! Turn it off! Turn it off Pl Cody Tara Do you know that you close It's you, babe